El próximo episodio Es impresionante Respeto a los Bondurán ¿Querrá más material? Tanto como puedas Son dos mil dólares, menos mi comisión Mírate, pavoneándote como Al Capone Basado en hechos reales Dicen que quiere a alguien que le ayude en el local ¿Qué dices, señor Bondurán? ¿Me da el trabajo? Parece que has participado en ciertas actividades ilegales El nuevo agente especial Lo han enviado de la vida Quiere arreglarlo de modo que todos saquen tajada del negocio No me diga Soy quien te complicará la vida a partir de ahora Si no acatas las normas, Paleto Soy un Bondurán Y no nos rendimos ante nadie Los hombres que te atacaron Trabajan para gente peligrosa Por aquí existe la creencia de que Forrest Bondurán es indestructible Como dice, inmortal ¿Sabe qué le hace una metralleta Thompson a un inmortal? Hermanos Somos supervivientes Controlamos el miedo Que vivieron contra la ley No tener miedo Es casi como estar muerto Criminales Se prepara una guerra Que se convirtieron en héroes No sobrevivientes No es la violencia lo que distingue a un hombre Es lo lejos que está dispuesto a llegar Lowless Sin ley